Ángeles Hernández, cirujana y vicesecretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Es un problema de incentivos, que nuestros médicos no están incentivados, o directamente de sueldos bajos y pecarización? Pues, a ver, este discurso de que no hay médicos es un mantra que no es nuevo. Por mi parte, en la Comunidad de Madrid, lo llevamos oyendo todos los que nos dedicamos a tratar de mejorar las condiciones de la sanidad madrileña desde hace muchísimos años. Lo que sucede es que algo que ya era palpable antes de la pandemia, con la pandemia se ha reagudizado y se ha quedado completamente al descubierto. No es que no haya médicos, de hecho, tenemos muchas facultades de medicina de las que salen muchos justiciados. Nos dimos unas reglas en el 95, que eran que para poder ejercer en la sanidad pública había que pasar dos años de prácticas, que aquí se hizo todo por el BIA-MIR. Hay un embudo a BIA-MIR, que eso sí que es algo relacionado con todo el territorio, tanto con el Ministerio como con las comunidades. Pero, fundamentalmente, en Madrid lo que hay es una falta de condiciones adecuadas para que los médicos quieran quedar, para, por ejemplo, de 223 países de familia especialistas en medicina familiar y comunitaria que han acabado en Madrid, menos del 50% de ellos han decidido coger los contratos de área que tarde y de diferentes consecuencias se les ofrecía. Es muy interesante lo que nos dice, porque el cuello de botella del MIR, digamos, existe en toda España, pero por lo que nos dice, la situación se agrava en Madrid, porque solo la mitad de los titulados en Madrid se quedan. El resto se van, entiendo, a otras comunidades o incluso al extranjero, porque pagan más. No es que se agrave en Madrid. En Madrid ha sido una de las últimas comunidades que lo ha sufrido. Lo que se cree es que hay otras comunidades que han implementado ya medidas para solicitar esto, que ofrecen contratos mejores, contratos de consultas de un año, de dos, interinidades. Y lo que está sucediendo en Madrid es que estamos sufriendo desde hace unos años, y este año de una forma muy acuciante, el hecho de que los médicos no eligen Madrid, eligen irse a otras comunidades límites con mejores condiciones o piden el certificado de idoneidad y se marchan al extranjero a ejercer en países donde las condiciones de ejercicio, fundamentalmente, ya no solo las retribuciones, también se podría entrar ahí. Pero las condiciones de ejercicio, un médico de familia no siente que esté haciendo su trabajo como debe cuando está viendo 50 o 60 pacientes por consulta de los viernes. Ya le entiendo, que no solo los dueños, sino... Por ejemplo, les ofrecen 25 o 30 pacientes y eso no hay competición posible. Pues doctora Hernández, gracias de verdad. Si los médicos en Madrid se van a Castilla y León, a Castilla y La Mancha, comunidades límites, por algo será. No, por cierto... Buen coaches. No, por cierto... ¡C acid potential dysfunctional! Gracias por ver el video.